Estás aquí, te vi, dentro de mí, una canción que te hace sentir. Yo voy por ti, early, el mundo fin, rescataré tu deseo de ser feliz, mundo fin. Hola a todos, bienvenidos a Mundo Tin otra vez. Hoy tenemos un gran programa, acá están bailando las chicas un montón. Así que tenemos un programa súper, bueno, musical también, ¿por qué no? Hoy vamos a volar. Bueno, volar no, pero bueno, Agustín se animó a volar en Ala Delta. ¡Ah, qué miedo! Pero bueno, ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Y Brenda nos va a enseñar a hacer palmeritas. ¡Qué rico! Ya no había momento de poder hacerlas con ella. Así que bueno, déjame verme un segundo. ¿Ve algo acá? Bueno, pero, ¿qué es esto? Bueno, más largo no podía ser, ¿no? Más largo para ser un truco de magia imposible. Porque vamos a ver furoshiki. Es algo muy original, así que vamos a ver esta nota con flor. Si les cuento que quiero aprender a hacer furoshiki, ¿qué piensan que es? ¿Un tipo de arroz? ¿Un arte marcial? ¿Un modelo de kimono? Bueno, no, nada de eso. Furoshiki es una técnica milenaria japonesa utilizada para envolver regalos o transportar cualquier tipo de objetos. Solamente con una tela. No me creen, les aseguro que es una técnica ideal para reemplazar el papel. Vamos a buscar a Romina para que nos cuente absolutamente todo sobre esta técnica. Me dijeron que vos tenés una idea para cambiar mi mochila y cole de todos los días por otro bolso, pero que se hace solamente con una tela. La idea es con una tela aprender cómo doblarla y atarla y hacer un bolso, cómo llevar todo lo que nosotros robamos. Bueno, a ver, empezamos. Empezamos con los cuadernos. Vamos a usar una tela que tiene un metro por un metro. Plicamos los dos cuadernos. Envolvemos uno de un lado. Envolvemos el otro del otro lado. Y una vez que están los dos así envueltos, tomo las dos puntas, las cruzo por arriba, cierro un cuaderno sobre el otro, con estas dos puntas, las ato, y así puedo regalar los cuadernos envueltos en un furoshiki. Y ahora si, por ejemplo, queremos llevar una cartuchera o queremos regalar, que también eso se usa un montón, vamos a hacerlo con un pañuelo que tiene 70 por 70. Y lo que vamos a hacer es que la ubicamos justo en el centro. Entonces yo tomo las dos puntas y arriba ato con un doble nudo. Uno. Tomo las otras dos puntas, las cruzo por detrás, y después ato con un doble nudo. Y ahora sí, ¿cómo se hace un bolso con una tela? Bueno, vamos a usar una tela que tiene un metro por un metro. Entonces yo tomo una punta y otra punta, y las ato entre sí. Después tomo las otras dos puntas y las vuelvo a atar. Y listo. Acá tenés el bolso terminado. ¿Y qué les pareció? No me digan que no es algo original. Lo que más me gustó de la nota es que aprendimos algo diferente, que sirve también para ayudar al medio ambiente, evitando el uso de plásticos y de papel. Las quiero ver practicar, ¿eh? Flor, me encantó esta nota, aparte para regalarle cosas a tus amigas o amigos, ¿no? Podés envolver estas cosas, es súper original. Sí, incluso para el cole, para lo que sea. Bueno, yo no sé si escucharon la frase, lo último que dije, que los quería ver practicar. A ustedes en su casa y a todos ustedes acá, sí. Claro, buenísimo. ¿Qué les parece si hacemos una especie de torneo? A ver quién gana, quién se acuerda de todas las técnicas, ¿sí? ¿Están preparados, chicos, por acá, por allá, sí? Compañolos. ¿Cómo empezamos, eh? A la cuenta de... ¡Uno, dos, cinco, tres! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay, se me fue, se me fue! ¡Ay, ya! ¿A doblar? ¡Listo! A ver, a ver. ¡Listo! ¡Alguna, vamos! ¡Listo, listo! Chicos, ¿cómo les fue a ustedes? A mí no me fue muy bien. Está bien. Auz, Ale, ¿cómo les fue? Acá, perfecto, no se llaman. ¿Qué, mi familia lo tenía? ¿El tuyo? No, 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 no. Mirá, el tuyo. Ah, está cómoda. ¡Ay, les quedó perfecto! A vos, Bren, ¿cómo te fue? Perfecto, mirá. Gané, les gané a todos. Hermosa. ¿A vos? No, 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 eh. Pido, pido el Televín. ¿El Televín? ¡No! ¡Pido más rápido! Sí, sí, sí. Bueno, y a mí desafortunadamente, miren cómo me fue. Bueno, tengo que practicar. Bueno, no importa. La próxima les prometo que va a estar todo súper preparado. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes les gusta el pijama party con amigos, con amigas? Y una peli, no sé. ¿Cómo se sienten más cómodos? ¿Con pijama, con camisón? ¿Qué se ponen para dormir? Yo duermo con una remera larga. ¿Sí? Ah, es cómodo. Me gusta. Es cómodo. Yo pijama, me regalaron uno de Independiente, así que... ¡Exacto! A mí también me gusta el pijama, así que vamos a ver esta nota con un montón de pijamas súper modernos que les va a encantar. Vamos. A mí también me gusta el pijama, así que vamos a ver esta nota con un montón de pijama, así que vamos a ver esta nota con un montón de pijama. ¿Cómo se están divirtiendo estas chicas, por favor? Que están jugando ahí y están con las almohadas o están tirando pochoclos con estas pijamas que son re originales. No parecen pijamas en realidad, pero están muy buenos. ¿Les gustó ese cuarto? Sí, igual yo primero les quiero preguntar a los chicos acá, según a veces hicieron pijama party con amigos, yo qué sé, quizás, no sé. ¿Vos hiciste? Yo hice pijama party cuando era chico. ¿A los 4 o 5 años? No, no, no. ¿Por qué decís? A los 8 o 9 años con películas de terror, tú de que se quedaba dormido lo pintaban. Ah, entre hombres. ¿Y qué le hacían? ¿Qué conventífrico? No sé. No, le pintábamos con crayones toda la cara, le escribíamos cosas, el nombre en la espalda, cualquier cosa lo hacíamos. Porque te podías quedar dormido. Bueno, está bien, un pasatiempo, ¿no? Pero yo les quiero preguntar a ustedes ahora, si les gustó ese cuarto re lindo, de color como rosa con violeta, bueno, nos va a mostrar a Aymara una nota hermosa con este cuarto que seguramente les va a gustar. Y hay algo muy útil que yo después les voy a contar que es. Vamos a verlo. Tal cual, o sea, si es el mejor programa del mundo tener a tus amigas en tu casa en pijama party de día para estudiar o para chumear todo el día, de esas cosas que las madres dicen que estuvieron todo el día juntas en el colegio, que después salieron y después se llaman por teléfono en la noche. ¿De qué hablan? Bueno, si ese es tu mejor programa de la vida, vamos a ver un cuarto que te va a acompañar a eso. ¿Querés tener una habitación bien moderna? ¿Querés un lugar cómodo con mucho espacio para todas tus cosas? Si estás buscando tener un dormitorio que deje a tus amigas con la boca abierta, esta es la opción. Ahora, hablemos de comodidades. ¿Para qué nos sirve tener un dormitorio si nuestras invitadas no se pueden sentir cómodas? Tiene que ser un dormitorio que haga que tus amigas quieran volver. Acá tenemos un mueble con estantes para tener todas nuestras cosas a la vista. Pero ojo, necesitamos mantener el orden. Entonces, ¿qué hacemos? Conseguimos unas buenas cajas de diseño, metemos todo adentro y ya, problema resuelto. Este dormitorio está hecho de materiales súper resistentes para que puedan mantenerse siempre impecables. Y además, tenemos estos estantes para tener libros, cuadernos, carpetas, todo lo que necesitamos de escritorio, siempre a mano. Espero que les haya gustado este dormitorio práctico, moderno y súper femenino. Y no les quepa la menor duda que este va a ser el lugar elegido para las reuniones con todas sus amigas. Estuvo genial esa nota. ¿Saben qué era lo que les quería contar? Esas cajas. Porque en esas cajas yo puedo meter todo y nadie se da cuenta. Pero nada, entonces me encantan. Son muy útiles. Así que si ustedes quieren subir a Utilísima Mundo Teen al Facebook, todas las fotos de su cuarto las pueden mandar y nosotros las miramos, les podemos dar consejos. Así que no hay problema. Ahora les voy a sacar una foto a mis amigos. Chicos, a ver, foto loca. Loca, loca. Ay, buenísimo. Haciendo alguna morisqueta, no sé. Así, con una pata así levantada. Genial. ¿Saben por qué estoy así con la cámara? Bueno, estoy así con la cámara porque Agu nos va, en el próximo bloque nos va a contar algo, ¿no? No, para, para. ¿Qué Agu? No, no me robas ni uno. Lo quería decir a propósito. A ver, están, atentos. Sí, te voy a contar sobre cámaras digitales las que puedes usar para diferentes situaciones, como haces deporte, que haces de viaje. Qué bueno. El próximo bloque. Bueno, en el próximo bloque, entonces, vamos a ver esto con Ale, no con Agus. Nos vemos. Estás aquí, te vi, dentro de ti, una canción, hoy, te hace sentir, yo voy por ti, hoy, en un perfil, rescataré tu deseo de ser feliz. Un mundo fin, rescataré tu deseo de ser feliz.